Mañana Quiero vivir Mirando tan solo de ti ¿Recuerdas aquella mañana? Que junto a los dos Paseamos al sol Tu rostro llenó toda mi alma De un suave y dulce amor Mañana Quisiera Que nunca olvidarás que vivo por ti Mañana Quisiera Sentirme feliz Y quiero vivir Mirando tan solo de ti Dame tu mano y ven Tú debes comprender Que eso no te lleva a ti Dame tu mano y ven Junto a los dos hasta el fin Sentirme feliz Y quiero vivir Cuidando tan solo de ti ¿Recuerdas aquella mañana? Que junto a los dos Paseamos al sol Tu rostro llenó toda mi alma De un suave y dulce amor Mañana 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 Quisiera Que nunca olvidarás que vivo por ti Mañana Quisiera Sentirme feliz Mi quiero vivir Y quiero vivir Viviendo tan solo de ti Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana Ya se va, ya jamás podrás volver a verme Ya pasó y no volverá El fuego de este amor Ya se va, ya jamás Ya se va, ya jamás podrás volverá Ya se va, ya jamás podrás volverá Ya se va, ya jamás podrás volverá Sentí una vez Que tuve miedo, apenado Tirité, hice la par mis manos Pero agua pura y limpia no encontré Y busqué por todos lados Pero agua no hallé Y al final desesperado A mis manos en el barro las lavé Todo está contaminado Contaminado Por la gente y la maldad Y aquel que busque agua Solo barro en todas partes hallará Y aquel que busque agua Todo está contaminado Por la gente y la maldad Por la gente y la maldad Y aquel que busque agua Solo barro en todas partes hallará Solo barro en todas partes hallará Solo barro en todas partes hallará Oh, ya! En vez de ordinar Sueñé con tener algún querer No sabes que amar No sabes que amar Es muy difícil más que soñar No sabes El y ve, yo al final Ríes cuando tienes que llorar Corre con los campos Y sabes lo que puedes ser Tu amor nunca será más profundo que tu pensar No te entristece ningún besar Pequeño ser Eres, Giorginal Están visitando todas las demás Aunque el día llegará Y encuentres algún querer Y sea feliz Vamos, Giorginal El y ve, yo al final Ríes cuando tienes que llorar Corre con los campos ¡Vamos, Giorginal! ¡Vamos, Giorginal! ¡Vamos, Giorginal! ¡Vamos, Giorginal! Si todo pudiera cambiar Y hacer el mundo mejorar Podremos dar una solución Para estar feliz Cantar una canción Solo así podremos vivir mejor Y vencer la dificultad Al cantar y sonreír Haremos nacer Haremos nacer De nuevo el amor Cantando tú puedes sentir Que todo Que todo vuelve a sonreír Que todo vuelve a sonreír Y notarás muy dentro de ti Que se puede hacer un mundo feliz Solo así podremos vivir mejor Y vencer la dificultad Al cantar Al cantar y sonreír Haremos nacer De nuevo el amor Música Tan solo Búscate un amor Que te haga ser mucho mejor Y trata Y trata de llevar ilusión Todos cantarán Con el corazón Solo así podremos vivir mejor Y vencer la dificultad Al cantar y sonreír Haremos nacer De nuevo el amor Quiero que sepas niña Que no me diste tiempo Tiempo para decirte Tiempo para decirte Ni para explicarte Que era feliz A tu lado Era feliz Con tan solo ver Pero tú no lo creíste Y estoy triste porque te has marchado Música Vuelve ahora conmigo Sin ti yo no soy nada Nada en esta vida O nada sin tu amor Tú eres la luz Tú eres la luz que me alumbra Tú eres el sol de mi existencia Si no estás a mi lado Yo estaré solo y abandonado Que no te quiero Música Ya 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 Sí, yo la amo. Yo la amo, sí, de verdad. Yo la amo, sí, yo la quiero y por siempre la quiero. Mi amor por ella es sincero, mi amor por ella es eterno y por siempre la quiero. Cuando yo la miro, cuando yo la siento muy, muy cerca de mí. Cuando a su lado miro a otro chico, siento en mi alma un gran palpitar. Yo la amo, sí, yo la amo, yo la amo, sí, de verdad. Yo la amo, sí, yo la quiero y por siempre la quiero. Cuando yo la miro, cuando yo la siento muy, muy cerca de mí. Cuando a su lado miro a otro chico, siento en mi alma un gran palpitar. Yo la amo, sí, yo la amo, yo la amo, sí, de verdad. Yo la amo, sí, yo la quiero y por siempre la quiero. Y por siempre la quiero. Y por siempre la amaré. ¿Por qué suspiras, qué piensas de mí, cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí, si sé muy bien que no? Si mi consuelo es mirarte lo más. ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué me besas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué, si tú no estás, la vida no puede ser? Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós, no es posible que seas así. No puedo vivir sin ti. ¿Por qué suspiras, qué piensas de mí, cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte lo más. ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué me besas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. ¿Por qué te vas, por qué te vas, me desespera tu adiós, no es posible que seas así. No puedo vivir sin ti.